El T1 J. 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Vamos, ataque, ataque, señor, ataque Bien, bueno, tres puntos, ¿ah? Él es el que hace puntos ¡Ándale! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Infracción! ¡Vamos, vamos! ¡Infracción! ¡Infracción! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Uy! ¡Bien! ¡Oh! ¡Lo sacaron al...! ¿Capaz el mejor? ¡Vamos a ver! ¡Ya hazla! ¡Bien! 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 uno más lo dejan libre va, entrale